Estamos acá con un unboxing express que nos llegó, que es de Jack in the Box, ¿no? Exactamente, llegó ayer. La de FedEx no nos cobró extra. Un poquetito chiquito. Super minúsculo. Super minúsculo. Esto sí lo vamos a tener que abrir con cutas. A ver, ¿qué es esto? Oh, eso debe ser el disco. Tiene las canciones. Sí, bueno, no viene con disco físico, viene con disco digital. Sí, con el código para cargar. Creo que traía unas cosas extras por la peor de nuevo de eso. Ahí, ¿te ves? Acá hay una fotocardia de Scooby y hay como un marquito. Ay, es un marquito. Está medio torcido, pero es como un marquito. Así que acá lo tenemos, Unboxing Super Express. Sí, ahí adentro Brick, ahí, a ver si está el código. Pero no, vamos a usar el código. No, pero vienen de tu foto caro. Está como caro para el pull-out. No sé si me van, porque hay que hacer así. ¡Wow! Así. Uy, no sé dónde estás, ahí. Sí, no sé, no sé, no sé. Trae talcomanía. Trae unas talcomanías, tú. Sí. Así como iré, ¿sientes? Ah, el código está acá en el vídeo. Ahí yo saqué los códigos. Sí. Y dos fotocardias. No sé si eran random, que son solo estas dos. Había una que era random y la otra que era única, no sé cuál es cuál. Bueno, lindo todo. Sí. Minimalista. Minimalista, así se ve por adentro. Una cajita. Y aguanten los discos digitales. Los discos digitales para salvar los planetas. Exactamente. Adiós. Adiós.